Gua 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 Marri cantándole a tu conciencia Gua 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 El dolor pasa si tienes paciencia Les dicen que los hombres no deben llorar Y que de nada sirve el dolor expresar A mi ya me ha pasado y te quiero explicar Que muchas veces un llanto es mejor soltar Dicen que los hombres no deben llorar Y que de nada sirve el dolor expresar A mi ya me ha pasado y te quiero explicar Que muchas veces un llanto es mejor soltar Te han huido de su casa lejos a pensar Y cuando ellos regresan tú lo ves igual Parece que no han podido todo olvidar Y por su orgullo sufren más de lo normal Existe algo extraño no puedo explicar Muchas veces llorando logras consolar Aquella herida que sientes te va a matar Pero la vida es así y así será Gua 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 Dicen que los hombres no deben llorar Y que de nada sirve el dolor expresar A mi ya me ha pasado y te quiero explicar Que muchas veces un llanto es mejor soltar Dicen que los hombres no deben llorar Y que de nada sirve el dolor expresar A mi ya me ha pasado y te quiero explicar Que muchas veces un llanto es mejor soltar Antes de hacer una locura y cargar esa cruz Mejor abre tus ojos y observa la luz Si bíblicamente llorando Si bíblicamente lloró también Jesús Entonces por qué no puedes hacerlo tú Dicen que los hombres no deben llorar Y que de nada sirve el dolor expresar A mi ya me ha pasado y te quiero explicar Que muchas veces un llanto es mejor soltar Dicen que los hombres no deben llorar Y que de nada sirve el dolor expresar A mi ya me ha pasado y te quiero explicar Que muchas veces un llanto es mejor soltar Quien no ha sufrido no ha sentido lo que es el dolor De lo que desconozco hermano yo siento temor La soledad me impacta, la noche me da terror Pero si quiero a una chica le doy todo mi amor Dicen que los hombres no deben llorar Y que de nada sirve el dolor expresar A mi ya me ha pasado y te quiero explicar Que muchas veces un llanto es mejor soltar Dicen que los hombres no deben llorar Y que de nada sirve el dolor expresar A mi ya me ha pasado y te quiero explicar Que muchas veces un llanto es mejor soltar Soltar, soltar, y rir te canta de corazón